Como verán, además de Vale, Pedro y yo que somos como el staff de la casa, está Guadalupe Godoy, que seguro que los y las que estuvieron presenciando las audiencias del juicio Banfield-Quilmes la vieron en acción. Guada es, además de una amiga, es abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es abogada querellante, representa a víctimas y a familiares en muchos juicios, en general del circuito de La Plata, que se dan en los tribunales de La Plata, está participando como abogada en estos juicios desde que iniciaron, desde el primer juicio que comenzó en 2006, desde que seguro trabajaron con Vale, la causa de Checolás, así que es una de las abogadas con más experiencia en causas de Leza, y vino hoy acá para intercambiar con nosotros en relación a las audiencias. Nuestra idea, un poco como les habíamos adelantado en los primeros encuentros, era que el intercambio con Guada pudiera surgir a partir de los comentarios, de las sensaciones, de las preguntas que hayan surgido en el transcurso de esas audiencias, y de paso ir metiendo a ustedes qué les pasó a ustedes con esa experiencia, qué les pareció, y después la idea es que Guada también nos comparta un poco algunas de sus reflexiones en relación al proceso de juzgamiento, a los juicios, al momento de las audiencias, y a esta extraña virtualidad en la que estamos transitando, y que les tocó a ustedes este cuatrimestre en el seminario transitar también. Entonces, sin mucho más preámbulo, después seguramente Vale y yo me tenemos la cuchara, porque así somos, pero sin mucho más preámbulo, lo que les proponemos es que quien tenga ganas, abre el micrófono, si nos agolpamos haremos una lista vía chat, y arranquemos con sus comentarios, con las preguntas para Guada, con lo que quieran. Estoy habilitándoles el micrófono a todos y todas, así que una vez que les habilito, después los que no quieran hablar, vayan cerrando para no pisarnos. Perfecto. A ver quién, siempre hay un primero valiente, o una primera valiente que es quien rompe el hielo. Bueno, hablo yo, si quieren. Muy bien, acá tenemos a nuestra valiente. Yo en realidad, tengo algo raro, porque en 2019 ya había participado, y me pasó que fui a dos audiencias, y justo conseguí trabajo, entonces, como no pude ir más porque son por la mañana. Y ahora dije, bueno, ya que son online, aprovecho y me anoto de nuevo. Así que bueno, como que pude vivir las dos cosas, la presencialidad y la virtualidad. Bueno, no, siempre me pasa esto de que... Estaba pensando preguntas para hacerle a Guadalupe, y pensaba en esto de que... Como si en algún momento te acostumbras a, no sé, vivir ese testimonio, que cuando lo escuchaste pasa por el cuerpo, digamos, como una cosa. Y más por ahí, estando en vivo, de ver, o bueno, estar ahí en la sala de audiencia, o ver en el chat las cosas que van poniendo. Como que, no sé, capaz que de escucharlo tanto día a día, te vas como acostumbrando. Pero bueno, eso es una cosa. Y después estuve reflexionando con el tema de que hablamos en la primera clase sobre qué hacer con los genocidas, digamos, y perdonarlos. Si no perdonarlos, si olvidar, si... no sé. Y rescaté del testimonio de Delia, que es abuela de Plaza de Mayo, que al final del testimonio como que recalcaba mucho esto de que nunca habían pedido perdón, nunca se habían arrepentido. Y entonces, como que decía ella, tuvieron la oportunidad de pedir perdón y de arrepentirse y nunca lo hicieron. Entonces, nada, creo que también para perdonar a alguien, o sea, a alguien tiene que pedir perdón. Nunca pasó eso, entonces, nada, me parece re importante que los estén juzgando. Y además de cuando escuchás a una víctima pedir por favor casi al juez, que por favor los manden a la cárcel, que por favor no les concedan domiciliaria, que por favor tengan cárcel común. Nada, es algo... me emociono porque es algo como... No sé, ni lo puedo explicar con palabras. Te mueve todo, digamos. Y te da a la vez bronca de que haya gente que esté en su casa, o libre, y nada. Eso. Gracias. Alguien más, antes de pasarle la voz. A mí, perdón, a mí me pasó con... Nunca, yo, a diferencia de la botina, yo nunca fui a las audiencias de manera presencial, simplemente las viví de manera virtual. Pero me pareció que aún la situación virtual, que me pasa en general en todos lados, pero sobre todo en estas situaciones, que vos vivís la situación personal más de cerca, porque, si bien no ves más que este cuadradito que uno ve, ellos no dejan de estar en sus casas, están en un lugar como más personal, y también noté que eso hace que muchas veces sean todavía las historias a veces más profundas, donde vos ves que del otro lado de la cámara, si bien uno no lo ve, hay familia, porque no sé nada, me pasó con el testimonio de Pablo Díaz, que en un momento Pablo habla con alguien que está fuera de la cámara, y, nada, como que me pasó que esa situación de estar en un ambiente por ahí más familiar, hace que también, o por lo menos sentí que las víctimas también estaban más internamente conectadas por ahí con los testimonios. Lo otro que noté es que la mayoría de las personas que testifican no es la primera vez que lo hacen, y lo hacen un montón de veces. Y quería consultar si tienen alguna situación de acompañamiento frente a que, más allá de la situación de violencia que claramente todos vivieron, existe una situación de vulneración a la dignidad de la persona humana en general, y que debe ser muy difícil tener que contarlo una y otra y otra, y volver a vivir y volver a sentir eso que es tan movilizante, y sobre todo si es movilizante para uno que no lo vivió, imagino que para alguien que lo haya vivido es todavía más fuerte. Me acuerdo, si no me equivoco, fue Marta Húngaro que dice que después de 45 años, y si bien ella piensa todos los días, y si bien dio un montón de discursos, no puede darlo con la memoria de hace 45 años atrás, la memoria completa. Entonces, nada, saber si existe, o si las víctimas tienen alguna situación de apoyo, además de esta situación de volver y contar. Y nada, personalmente es la primera vez que me animo a poder ver las audiencias, porque siempre fue muy difícil para mí poder afrontar eso, si bien no tengo familiares cercanos, tengo familiares desaparecidos, entonces en mi casa siempre fue como una situación bastante movilizante, y además, para mí, la noche de los lápices fue un quiebre en mi vida, porque a partir de ahí es donde yo empiezo a militar en derechos humanos, entonces, o sea, a partir de ver la película y ir a las marchas, nada, es donde yo deseo y empiezo a enfocar todo mi futuro académico y profesional en ese enfoque. Entonces, nada, no mucho más, pero que fue súper movilizante, y esta situación de la virtualidad, que por un lado, permite también que ellos se encuentren en una situación por ahí más personal y cómoda. Gracias, Magdalena. ¿Quién más se anima? ¿Quieren que me echemos? Bueno, porque hubo como muchas cosas para decir ahí, así que, por ahí. Bueno, buenas tardes primero. Yo, lo primero que quiero decir, que admiro profundamente a quienes miran los juicios, y no tienen que hacerlo. O sea, creo que no he visto nunca una audiencia en la cual no... No, sí, bueno, algunas de La Plata, pero es una experiencia como re compleja, ¿no? De atravesar. Así que la primera pregunta, el acostumbramiento, no. Yo en mi caso no lo he hecho, sé que hubiera estado bueno hacerlo, pero si vieron la audiencia, la de Delia, creo que hubo una escena donde estábamos todos llorando, todos a la vez. Y eso, les cuento, cuando empecé, bueno, había como una formalidad siempre en los juicios, en los procesos judiciales, hay como toda una cosa, ¿no? Yo había hecho en Mar del Plata, lo primero que hice fue el juicio por la verdad. Era una vez por semana. Y todas las semanas tenía cólicos renales, era una cosa delirante, ¿no? Bueno, después, cuando empieza el juicio de Chicolas, yo hacía muy poco que... No sé ahí si tuvo que ver con la maternidad o algo, bueno, nada, quedé posparto para siempre, ¿no? Entonces, cuando estaba por empezar el juicio, le digo a mi grupo de compañeros, le digo, yo tengo un problema, me da cosa estar a las audiencias porque yo lloro. No, y me dicen, no podés llorar, sos abogada, no podés llorar. Bueno, entonces, la preocupación que teníamos todos, la primera audiencia, era no llorar, ¿no? Era como la cosa así... Bueno, arranca el testimonio de Nilda Loy, me acuerdo, diez minutos después estábamos todos llorando, la rusa Breckman que estaba al lado mío llorada, bueno. Teníamos como todo técnicas, ¿no? Así, y cómo secarnos, y que no nos vieran, no sé cuánto. Y cuando termina la audiencia, Norita Cortiñas se acerca y me dice, yo te felicito, querida, porque yo los miro a los abogados y digo, ¿cómo hacen para estar siempre inmutables con las atrocidades que escuchan? Así que, está muy bien. Si lloran, lloran. Y así fue como una cosa de decir, bueno, ya está, estamos habilitados. Y el llanto ahí, que tiene una complejidad, pero a la vez tiene la cosa también de, a ver, como muy colectiva ahí, y de sentir que en algún lado hay que dejar lo que nos atraviesa. Que uno de los temas, por ejemplo, en esto de los... La siguiente pregunta de si hay acompañamientos, hay acompañamientos, La Plata fue el primer lugar, porque nosotros tuvimos en ese primer juicio dos cuestiones. Una fue la desaparición de López, con todo lo que implicó de creación de dispositivos de protección. Pero a la vez tuvimos otra complejidad, que fue cómo después abordábamos el segundo juicio, cómo nos contactábamos con las personas que tenían que testimoniar después de lo que había pasado. Entonces, uno de los organismos de derechos humanos que había sido querellante en el primer juicio, que es el CODECED, convierte, y que ellos tenían una enorme experiencia en los primeros años de la democracia, con lo que habían sido los equipos de salud mental, de madres, los equipos de acompañamiento, se convierte en su militancia en los juicios en un programa de acompañamiento que es maravilloso, y que, si ustedes vieron en la audiencia, se llamaban así, porque además creo que ponen CODECED en un caso y en el otro programa de acompañamiento de provincia, y son los programas que contactan a las personas que testimonian, en el primer juicio iba la policía, tocaba el timbre, mandaba la sede, de elaborar en situaciones muy complejas. Y una de las cosas de ese programa de acompañamiento, algunos abogados tímidamente decíamos, che, y nosotros también, como que tendríamos que tener algún tipo de elaboración, pero no, porque ustedes saben que el saber jurídico está arriba de todo, y nosotros somos así, y no necesitamos nada, y sabemos de todo, lo cual, bueno, es una complejidad, porque hay como una carga ahí, pero una de las cuestiones es que tomamos, que fue una recomendación del CODECED, fue no volver nunca a nuestra casa, cuando salimos de la audiencia, siempre es una cosa, o sea, tomar una cerveza, que era, tengo que decir, más de una, de acuerdo al tipo de audiencia, si la audiencia había sido muy intensa, por ahí eran muchas. Y hoy eso es una complejidad, ¿no? Porque no está más. Digo, les voy a mostrar. ¿Ven? No sé si se ve. Mi casa es toda integrada. ¿No? O sea que ni siquiera tengo una cosa de decir, bueno, se corta la audiencia, y paso a otra cosa. Entonces, estoy buscando un tuit, pero no lo puedo encontrar, de mi hijo, que este año puso, que el problema de los juicios, el problema de la virtualidad, es que, como a ver si lo encuentro, el problema de la virtualidad, es que corres el riesgo, de pasar en calzoncillos, delante de, 500 espectadores, tres jueces, no, tres genocidas, y todo el tribunal oral uno de la plata, ¿no? Pero bueno, es, digo, porque hay, acá está, bueno, ven, la cotidianeidad, pasan estas cosas. Es como súper complejo, pero para quienes tienen que declarar, es muchísimo más complejo, porque es esta cosa, de, entonces, el genocida me va a ver. Pero además tiene otra complejidad, que es, fíjense que los cuadraditos, son totalmente igualadores, ¿no? Entonces, de golpe, nos ha pasado, estar en una escena, donde tenés, habla de un lado de Chocolás, del otro un juez, y del otro la persona, que tiene que testimoniar, a la cual, vos, en la vida real, le decías, bueno, cuando yo te haga preguntas, me mirás a mí, si querés me mirás a mí, si querés lo mirás al juez, o sea, hay una escena, que, que se construye, que, y que los organismos de derechos humanos, hemos tenido muchos cuidados, en construirla, desde pelear, para que no esté el crucifijo, si hacemos un juicio contra un cura, como nos pasó, o que el estrado, se baje, o que, digo, toda esa escena, ceremonias, que vamos construyendo, en una silla vacía, donde está la imagen de López, o está la imagen, de, de nuestras, referencias en derechos humanos, que, que se han ido muriendo, a lo largo de estos años, no, o las fotos de los desaparecidos, bueno, cómo construimos, una escena virtual, donde eso se refleje, digo, estas cosas, estas irrupciones, y, y, de estas cuestiones, yo, tengo que confesar también, que teníamos más temores, de lo que, finalmente, sucedió, porque digo, son, cosas, que impactan, y que impresionan, pero, nosotros estábamos, en una encrucijada, que era como, continuábamos los juicios, digo, 45 años después, no hay mucho tiempo para, y, después, también pensar, que son, a ver, no sé cómo decirlo, sin que suene, pero son esas cosas, donde, parecería que nos quejamos de llenos, ¿no? en el sentido de lo difícil, que fue siempre testimoniar, digo, gente que tuvo que testimoniar, apenas, iniciada la democracia, con amenazas, con situaciones, donde, el Poder Judicial, no estaba preparado, además, ni para contener, ni para escuchar, ni para nada, donde, el discurso, era la teoría de los dos demonios, entonces, no se podía hablar de militancia, no se podía hablar, bueno, ese contexto, que fuimos revirtiendo, en esta segunda etapa, de juzgamiento, hoy, digamos, la virtualidad, tiene todas esas condiciones, ¿no? Entonces, recién dije, esas desventajas, esas cosas que son muy difíciles, pero después está, todo lo otro, que es lo que, recién, tomaba la compañera, cuando decía, que las reflexiones, eran como más íntimas, más, bueno, ahí, hay una posibilidad, también, de una palabra, que trasciende, y mucho, ¿no? Yo, veo como esas contradicciones, los testimonios, son mucho más extensos, porque hay como muchas más reflexiones, y después, por otro lado, fíjense, que si ustedes buscan en internet, no van a encontrar, muchos testimonios, porque la palabra, de los, de las víctimas, de los sobrevivientes, de los familiares, no ha sido lo que se ha difundido, de los juicios, en general, es nuestra palabra, los alegatos, ¿no? la acusación, y después, las sentencias, entonces, por primera vez, los testimonios, no solo son públicos, sino que perduran, esa idea, de perdurabilidad, hace también, que el testimonio, cambie, y sea, distinto, porque quien declara, es consciente, de esa perdurabilidad, ¿no? Y lo digo, como ventaja y desventaja, porque también, el otro día, me pasó, con una compañera, que tiene que testimoniar, que me dice, bueno, pero no es lo mismo, como una sala, está acotada, hay 50 personas, hay 100 personas, hay, nosotros en La Plata, solíamos tener juicios, con muchísimo acompañamiento, con una sala, muy grande, entonces, por ahí, hemos tenido audiencias, con 300, 400 personas, no deja de ser acotado, el testimonio, hoy, a esos cuadraditos, y a YouTube, y a Facebook, y demás, es un testimonio, que se extiende, se reproduce, da otra dimensión, genera complejidades, y modifica el testimonio, en la preparación previa, yo lo noto, y mucho, denme un minuto, que necesito, ir a buscar agua, bueno, mientras pueden ir pensando, quién va a seguir, con las preguntas, quién se va a animar, volví, a ver quién se anima, a abrir micrófono, tengo, algunas cosas, más pendientes, pero sigamos, pero quería contestar esas, y después encuentro, el tub de mi hijo, que es más divertido, y a la pregunta, de te acostumbras, no, pero se desarrollan estrategias, de todo tipo, estrategias, desde el humor, que a veces, no es, excesivamente negro, pero que, está, y después, sí, qué sé yo, todos tenemos mecanismos, terapias, y cuestiones. A ver, quién se anima. Pedro, que es el único, que nos mandó la reseña, ¿te animás? Bueno, no esperaba, que me mencionaran, pero, te mandé en cana, Pedro, te mandé en cana mal. Quería que a otro hablara, porque la verdad, es un tema muy delicado, y muy fuerte, yo milito también, en derechos humanos, conozco testimonios, de compañeros, que cuentan torturas, incluso, a sus hijos, niños pequeños, o niños, que decís, que tenían una edad, que no voy a mencionar, porque es muy fuerte, que decís, pero que decís, a esa edad, cómo los podés llegar a, a torturar, y todo lo demás. Quería decir, cómo, se hace uno, para, además, después de escuchar testimonios, que, yo la verdad, me quedaba de lado, y además, decía, qué fuerte es este testimonio, en el momento, de la tortura, o cuando lo cuentan con detalles, y demás, que se parece mucho, también a los campos, a los testimonios, de los oridentes, de los campos de concentración nazi, cómo se hace, para, soportar, para no, desmayarse, en cierto sentido, frente a, todo ese, ese, todo ese horror, toda esa tristeza, que se vive, y cosas así, como, que decís, que son muy fuertes, muy fuertes, también, quería preguntar, por ejemplo, sé que, ahora, se están, hasta lo mencionaron, en el grupo, se mencionaron, el tema de las, que se están denunciando, las violaciones, a las mujeres, y a los hombres, como parte del crimen, de lesa humanidad, quería saber, si también, los crímenes, porque también, hay casos, de discriminación, por homofobia, y antisemitismo, si también, hay una, si esas, esas discriminaciones, entran en el, en, como parte del plan sistemático, de, de esa humanidad, de, de criminalidad, espero que no sea, una pregunta tonta, no hay preguntas tontas, no, no, para nada, alguien más, que se anima, con alguna pregunta, o comentario, puede no ser pregunta, puede ser comentario, impresiones, sobre, el haber presenciado, la audiencia, una cosa, que nos pasa, este cuatrimiento, cuatrimestre, es que, nosotros, vamos juntos, y juntas, a ver, estar en esas audiencias, y entonces, charlamos, en los cuartos intermedios, nos volvemos, en tren, si fuimos a San Martín, o nos tomamos el subte, y esos espacios, de encuentro, entre, ustedes y nosotras, este cuatrimestre, nos sucedieron, in situ, entonces, también está bueno, si alguien tiene ganas, de contar, la experiencia, o, o cosas que le llamaron la atención, aunque no sean preguntas. Yo tengo una pregunta, para, para Guadalupe, le quería preguntar, si, ante, el pedido, de las víctimas, y los familiares, de que no haya, una condenación, domiciliaria, si considera ella, que hay, alguna posibilidad, jurídica, de que, haciendo, quizás, futurismo, de que, de que eso suceda. Bien. Bueno. ¿Alguno más se anima? Hacemos tres. Qué tímidos que están hoy. Y hoy están callados. Yo voy a decir algo, Guada, te voy a compartir, una preocupación, que nosotras teníamos, cuando pensamos, en el seminario, y un poco, me interesa, como, tu mirada, sobre la virtualidad, ¿no? Esta tensión, en que los juicios avancen, porque tampoco, te cuento un poco, qué nos pasó, nosotras, cuando lo pensamos, y a ver si a ustedes, también les pasó, en la realidad de la audiencia, ¿no? Nosotros, cuando pensábamos, hacer este seminario virtual, de hecho, el año pasado, los juicios empezaron, y nosotros hicimos el seminario, con otra lógica, ¿no? Que fueron entrevistas, a quienes son, los actores, y, digamos, de este proceso de juzgamiento, en sus distintas etapas, porque resolvimos, no ir a las audiencias, de modo virtual. Y, revertimos, ¿no? la decisión, a medida que el tiempo pasó, pero, había algo ahí, que a Male y a mí, nos preocupaba, que tenía que ver con esto, instalar el horror adentro de la casa, ¿no? O sea, como, como, como jugaba, esta situación de la intimidad, y de la dimensión del horror, por un lado, y por otro lado, nosotros como colectivo, ¿no? Como colectivo de pibes y pibas, que van a los juicios, y que participan, y acompañan, bueno, ¿cómo lograr ese espacio, de construcción colectiva, ¿no? Digamos, que era como el desafío, más grande, pero no es lo mismo, cuando estamos todos juntos, en las audiencias, incluso por las cosas que pasan, ¿no? Por el aplauso de los testimonios, todo lo que vos contabas, incluso de la, de la escena judicial, ¿no? En el mejor de los antiguos, lo digo esto, la silla vacía para, para López, las fotos de los compañeros, entonces, ¿cómo ves vos, un poco ya lo dijiste, pero, digamos, si ves que esta sensación, del horror en las casas, realmente ocurrió, o no, digamos, y fue solo, una especulación, que teníamos con Male, y decidimos, nos acobardamos, y no hicimos el seminario, ¿y cómo ves vos, este proceso de acompañamiento, del público, y, y si eso es distinto, si eso modificó, la relación con los testimoniantes, si no ves gente, digamos, en el Zoom por afuera, de quienes forman parte, ¿puedo contarnos tu mirada, sobre ese, sobre la publicidad, ¿no? Nada, yo porque, perdón, me metí así, como resubicada, no, ahí con ganas de... Bueno, agarro un par de... Es, arranco por lo que preguntaba Vale, es una mezcla, y seguramente las miradas son distintas, o sea, lo que nos pasa a cada uno, porque me parece que hay una parte que es como un atravesamiento muy personal, hay otra parte que tiene que ver con las características de las jurisdicciones, yo no creo que sea igual en todas partes, digo, La Plata lo que tenía es como, bueno, es un lugar con mucho movimiento de derechos humanos, es una ciudad chica, también, que uno tiene las dimensiones que tiene, y tiene un activo militante muy potente, y muy articulado con la universidad, con la militancia estudiantil, y demás, entonces, las audiencias tenían como un nivel de masividad, y como mucha potencia, eso se pierde totalmente, hay muchos familiares, además, que no manejan la tecnología, que genera, y yo sinceramente, de muy poco sé, lo que les pasa con la declaración, ¿sí? A mí personalmente, me pasa además, por ejemplo, me cuesta mucho, a ver, la forma de construir el testimonio, siempre es, con entrevistas previas, que por ahí a veces son largas, o son muchas, pero que después permiten que el testimonio sea, hay como que encontrar, sobre todo, por esto de la reiteración, muchas veces, hay que encontrar los elementos que hagan, que una persona cuando declare, sienta, que está brindando algo, que es importante, que es trascendente, no para sí mismo, sino, para quien escucha, entonces, por ahí, a mí, siempre me pareció, que la habilidad de, o que lo bueno de decir, uy, qué bien que está este testimonio, es no tener que hacer preguntas, es que, cuando la persona termina de declarar, decís, no, listo, no, no hay nada que preguntar, o sea, ya está todo dicho, y está dicho de una forma, en la cual, esa persona eligió decir, ¿sí? Entonces, por ahí, el rol, en el caso de los querellantes, más que nada, es solamente, de esas charlas previas, saber qué cosas quería decir, y entonces, apuntar algunas, si, si, si no estuvo, con lo cual, a mí, lo que más me cuesta, en esta etapa, es esa construcción previa, o sea, cómo se hace el Zoom, que no está la cosa de, que te encontrás con alguien, que te tomás algo, que hablas de un montón, ¿no? El Zoom tiene como una cosa, mucho más acotada, muy mediada, entonces, me cuesta, esa construcción previa, salvo con las personas, con las que ya las tenía, de los juicios anteriores, ¿no? Y por otro lado, es como, muy difícil, esas cosas que había, en la escena judicial, digo, uno en la escena judicial, la persona está hablando, y entonces, qué sé yo, vemos que algo está mal, y vos susurrás, hablás con otro, cortás, ¿no? Hay miradas, hay cruces, hay como un montón de cosas, que acá se pierden por completo, en eso, sí veo esa dificultad, por ejemplo, lo cuento, porque yo no lo sabía, el otro día me enteré, que era una preocupación, que teníamos, y que después, bueno, sonaba como muy exquisita, ¿no? pero bueno, ¿cómo asistimos a la persona, que está del otro lado, que por ahí está con un celular, y no con un, con un, a ver, con una computadora, o qué imagen está viendo, porque yo no sé, cuál es la realidad, que está mirando, entonces, hace un tiempo, me llega una foto, de una compañera, que había declarado, y que se veía, que en la pantalla, me había puesto a mí, en pantalla completa, o sea, me había estado mirando, todo el tiempo, y yo no sabía eso, por lo cual, después dije, uy, hubo momentos, donde no le sostuve la mirada, porque no sabía, que me estaban mirando a mí, ¿sí? Que es algo, que en una audiencia, nunca pasaría, o sea, si alguien te está mirando, vos estás, sosteniendo esa mirada, y tenés como esa, cuestión, o al revés, que nunca te encontró, que te estuvo buscando, pero como son, 46 cuadraditos, y no sabía cómo ponerlo, no te encontró jamás, y le habló, a no sabe quién, eso por un lado, y por otro lado, el testimonio, no es, vieron que muchas veces, el testimonio es reparador, el testimonio es reparador, en un contexto determinado, y con unas características determinadas, la palabra por sí sola, no es reparadora, lo reparador, del testimonio judicial, es la institucionalidad, es que, te estén escuchando, desde un espacio de justicia, y que te van a responder, con una condena, con una construcción de verdad, con una afirmación, esa es la reparación, entonces, eso se pierde, yo sé que los programas, han intentado, pero el tribunal, hay que decirlo también, era un tribunal, que ya nos, quería proponernos, la virtualidad, previo a la pandemia, porque no son, de la plata, son de San Martín, se les complicaba mucho, nosotros, no tenemos jueces titulares, desde hace muchos años, son jueces subrogantes, entonces, ya tenían la idea, de proponernos, o mudar el juicio, a San Martín, que se armó, armamos un quilombo, pero, infernal, no tuvieron posibilidad, y la otra era, ponernos unos jueces, por pantalla, como un mix, estaba como, esa idea, así que, bueno, los jueces estaban como, muy dispuestos, a eso, por sacarles el cuero, me perdí con lo que iba, diciendo, son de mala, pobre jueza, no, lo que digo es, nosotros propusimos, que aunque sea, de hecho, yo, estoy en la dirección, de derechos humanos, en la dirección, de políticas de memoria, de la Universidad de La Plata, y propusimos, generar, espacios institucionales, o sea, si no quieren ir, que, las personas que quisieran, declarar, fuera de su casa, pudieran hacerlo, porque eso se puede, hacer tranquilamente, digo, lo podemos articular, con municipalidades, con, ya hubo varios testigos, que fue así, en Mar de Plata, por ejemplo, fueron al tribunal oral, de allá, y se van buscando, esas alternativas, porque sí, molesta, y mucho, vale, hay mucha gente, digo, esta cosa, de la, lo que pasa, que lo que me parece, es que por ahí, en muchos casos, esa molestia, ese malestar, o esas situaciones, aparecen después de declarar, porque tampoco tenés mucho con qué comparar, o sea, y aparece después, ¿no? Yo vi, en un par de casos, que se veía, que tocaban timbre, que la gente, que había como un movimiento familiar, cotidiano, y decís, bueno, qué está pasando ahí, ¿no? De hecho, uno de los programas, su esperanza era estar vacunados, para poder empezar a acompañar, aunque sea en la actualidad. Así que, sí, hay ahí como un desacomodo, yo me siento muy desacomodada, muy bien, me cuesta mucho el juicio, y me cuesta esto, digo, esta cosa, de hacerlo yo en el cotidiano, ¿no? Te das cuenta a veces que Basílico, el presidente del tribunal, tiene un perro, que ladra cada vez que va, y se nota que, viste a la mañana que llega la comida, es una cosa, es muy loco. Después esto de cómo se hace, cómo se tolera, y demás, se tolera, a ver, hay una construcción jurídica, que hemos hecho a lo largo de los años, todos, y todas las que estamos en estos juicios, que es, que se pueda concluir, que el mero paso por un centro clandestino de detención, configura tormento, digo, no hace falta la descripción pura y dura, como si hacía falta antes. A mí, al igual que ustedes, me llamó mucho la atención, en estas últimas audiencias casualmente, cómo se volvió a ese testimonio tan crudo, y ahí, no lo diría en público, pero creo, que hay un fallo, yo no había entrevistado, a estas compañeras y compañeras, en este juicio, porque bueno, tienen una querella particular, sí lo hice en otros, donde esos testimonios fueron más acotados, y no fueron con ese nivel de detalle. Muchas veces eso tiene que ver con, lo que previamente, se le transmite al compañero o compañera, que tiene que testimoniar, sobre lo que queremos mostrar en el juicio. En nuestro caso, en la querella en la que yo participo, en todos los juicios, una de las cosas que queríamos, era poder mostrar, que lo que había sucedido, era un genocidio, digo, y eso tiene una dimensión política, porque ya no es lo que sucedió, sino por qué y para qué sucedió, y esa dimensión política, a mí, personalmente, y creo que a varios, nos parece, que saca al testimoniante, de la situación de víctima, que es obvia, porque si uno va a un juicio, es víctima, pero la saca de ahí, y le permite, más ese otro rol, más político, más social, es decir, les doy un ejemplo, el martes que viene, va a declarar Emilce Mollor, con Emilce, sí, yo hice la previa, y en las cosas, ella me dice, bueno, qué cosas están buenas acá, y yo le dije, bueno, Emilce, mira, los pibes, para los pibes, que militan en secundario, tu palabra es importante, entonces, si podés contar, esa militancia de la UES, previa, a lo que, es después tu secuestro, y demás, va a estar bueno, va a estar bueno, sí, va a estar bueno, bueno, veremos, pero, y después, el poder elaborar, qué fue de tu, hay una pregunta, que hacen las chicas de justicia allá, que es, qué fue de tu vida después, hay también, el acompañamiento, en la elaboración, porque uno puede decir, qué fue de tu vida después, con todos tus dolores a cuestas, o podés invitar, a qué fue de tu vida después, en cuanto a, bueno, cómo pudiste reconvertir tu militancia, por ejemplo, pudiste volver a militar, cómo lo hiciste, desde qué lugar, ¿no? En el caso, no sé, de un sobreviviente, que pueda contar cómo se acercó a las asociaciones detenidas, o de una madre, cómo iba a las rondas, como Delia el otro día, por ejemplo, que en su relato, y en su búsqueda, construye, ¿no? El inicio de madres, y el inicio de abuelas, eso está buenísimo, pero sobre todo está buenísimo, digo, no es pensarlo como, uy, a ver, qué queda lindo en el juicio, es que se lleva a esa persona, que testimonia también, ¿no? Porque la idea de reparación, insisto, no es el testimonio solamente, y no es el momento de la sentencia, el proceso tiene que hacerlo. Esta cosa de decir, bueno, si en un genocidio, lo que se quiso es transformar una sociedad de raíz, meter miedo, que la militancia fuera mala palabra, además, poder recuperar esas cosas, está buenísimo, ¿no? Así que eso me parece que zafa, y que permite tolerar, tener primero un norte claro, de qué es lo que se quiere probar en un juicio, tener en cuenta que para nosotros los juicios no son solo obtener condenas, es una disputa de sentido sobre lo que significó la dictadura, pero sentir que se es parte de eso, ¿no? Que corren las cosas. En el caso del tema de delitos sexuales, yo tengo una posición, minoritaria, absolutamente minoritaria, esto que les decía, hay un poder muy grande en el saber jurídico, ¿no? A mí, así como a mí, se me dice, bueno, ¿qué te parece que es lo que tengo que mostrar? Lo que yo digo vale, y mucho. Entonces hay que problematizarnos de ese saber, porque hay un ejercicio de poder muy fuerte en eso. Si yo decido, que es importante visibilizar en la escena de los juicios los delitos sexuales, estoy condicionando el testimonio, pero el cuerpo no lo estoy poniendo yo, lo está poniendo el compañero que tiene que declarar. Y que a veces tiene que reelaborar. Porque no nos olvidemos que hace 45 años la perspectiva de género que hoy, nosotras y nosotros estamos, la mirada de género que tenemos para ver el mundo no era la misma. Entonces la elaboración de los traumas y la elaboración de lo sucedido en los campos, tampoco se hizo de la misma manera. Yo no sé 45 años después, a una compañera que lo elaboró como una forma más de tortura, que pasó por su cuerpo militante y no por su subjetividad, cuánto le sirve o cuánto le genera tener que reelaborar todo esto. Lo planteo como una duda, ¿por qué? Porque las veces que yo pregunté, la respuesta que recibo es si a vos te parece que es importante, sí, pero yo preferiría que no. Muy pocas veces, excepcionalmente, y por determinados motivos, hay compañeros o compañeras que deciden en la escena judicial hacer un reclamo de ese tipo. Esa es mi experiencia particular. Entonces, en ese sentido, además, en el caso de La Plata, las experiencias fueron muy dolorosas al principio. Cuento dos concretamente. La primera es Nilda Loy, que declara, dice, este tipo fue el que me violó. Y el testimonio de Nilda, que había servido para condenar a diestra y siniestra, para aprobar su propio caso y demás, para eso no servía. No alcanzaba, y ese caso fue sobreseído. Tuvimos que apelar, pelear, en épocas donde aparte, nosotros tampoco teníamos las herramientas para hacerlo, lo tengo que decir, porque no la teníamos. No sabíamos siquiera si era conveniente, y me acuerdo porque hace poco miré el recurso que habíamos hecho, y no sabíamos si era conveniente separarlo de los tormentos, justamente por las dificultades probatorias. Tuvimos que pelear muchísimo para eso. Y además, políticamente, Nilda, que era una de las referentes del movimiento de derechos humanos en La Plata, de la lucha por López y demás, decir que esa palabra no valía, era durísimo. Eso por un lado. Por otro, la misma palabra de López. Cuando López testimonia sobre el caso de Patricia del Horde, y dice, me dijo que la habían torturado, que la habían violado, y además vi cuando la mataban, su testimonio fue el que permitió la condena de Chocolás. En todo, menos en el delito de violación. Entonces, uno de los temas que hay que problematizarse también es, digo, llevamos a la escena de justicia cuando también preparamos un terreno en el cual hay una escucha, una escucha atenta, además una escucha respetuosa, una escucha donde lo que se dice tiene una respuesta, y donde después hay una respuesta judicial. De lo contrario, lo dejo planteado, insisto, sé que la oposición es totalmente minoritaria. No importa. El tema de las domiciliarias es una complejidad, porque la mayoría de nosotras y nosotros somos abogados de derechos humanos. Y entonces, tenemos la complejidad de que no podemos tener justicias disociadas para lesa humanidad y para delitos comunes, aunque sí, para mí hay parámetros que los delitos de lesa humanidad tienen y no los delitos comunes. Pero eso también tiene límites. Así como les digo eso, les digo que yo sé que van a pasar 100 años y vamos a seguir pidiendo que Chocolás siga en prisión efectiva, como lo hicimos, logramos revertir sus domiciliarias. Porque además tenemos en cuenta algo, que es que hay delitos que se siguen cometiendo. La desaparición forzada y la apropiación de niños son delitos permanentes. Y él elige callar todos los días. Entonces, eso es el argumento por el cual siempre pedimos que la prisión sea efectiva. Pero también es cierto que hemos tenido complejidades y conflictos éticos al momento de pedir determinadas cosas. Digo, yo hay... Si a mí me dan un traslado con un informe con un médico que dice que hay una persona que tiene un cáncer terminal y no contesto. Opto por no contestarlo. Y es así. También polémico. Un par de querellantes me escuchan y me revocan el patrocín. Pero no, en general eso no sucede. En esto que les decía de tener en claro que los juicios no se juegan solo las condenas, hay algunas prisiones que es cierto, tienen un simbolismo muy potente. Y hay otras cosas donde justamente nosotros somos mejores. Eso. Y finalmente con el tema de la noche de los lápices es muy complejo. La noche de los lápices es un relato, es una construcción de un relato que nos ha costado a ver, esto que decíamos, esa primera etapa de juzgamiento era la etapa donde por la teoría de los dos demonios porque todo estaba la víctima inocente, ahí había una construcción de los estudiantes secundarios que cantaban por el boleto estudiantil y todo lo que pasa. Pero después, en otros contextos donde se pueden decir otras cosas, aparecen otras voces que dicen otras cosas. Gustavo Calotti que dice pero yo era del PRTR y Emil Simón que dice yo era de la UES aparecen esas voces y entran un poco en choque los relatos. ¿Sí? No es que lo otro es una mentira, a ver, es una forma de contar la historia donde se omiten cuestiones militantes, donde se omiten relaciones de la ciudad de La Plata y hay otra forma de contarla donde ya se pueden decir otras cosas. A veces eso choca y si ven la audiencia de la semana que viene van a ver esos choques que son como choques generacionales. Nosotros además desde la universidad hemos tomado las propias investigaciones académicas y hemos dicho la noche de los lápices no es una noche, es todos los secuestros que se llevan adelante durante el mes de septiembre del año 76. Entonces ahí aparecen otros nombres también. La propia Nilda Loy es parte de eso porque ya era militante de la UES y egresada al Bachillerato de Bellas Artes y se extiende a todo eso. Esa forma de relatar también genera otras cosas, otras militanzas, otros sentidos, y a nosotros nos interesa muchas veces destacar eso en las audiencias. Pero se generan complejidades. Es interesante y es interesante cómo esta vez hubo una cierta vuelta a ese relato más inocente. A mí me llamó mucho la atención. No tengo todavía explicación para eso, no sé por qué sucedió de esa forma. Hay que pensar también que hay gente que está mucho más grande, que declaró muchas veces. este juicio lo podríamos estar haciendo prácticamente con la incorporación de los testimonios anteriores, pero es la gente la que quiere volver a declarar. Eso también, yo había pensado en un juicio donde incorporábamos las sentencias anteriores, porque además así mostramos todos los logros que hemos tenido estos años. A mí, cuando escucho hace 40 años que estoy esperando, ¿no? ¿Cómo? Si estos años declaraste, hubo otros juicios, hubo condenas. Pero bueno, estamos grandes y hay una pandemia también. Ale, vos querías decir algo. No, Wada, dos cosas que me parece súper interesante tu mirada y me parece que está bueno en este espacio también, poder complejizar ciertos discursos que terminan siendo hegemónicos en algún sentido y está bueno las múltiples miradas. Yo comparto la mirada que vos tenés sobre la preocupación sobre el abordaje de los delitos sexuales, que no me va a poner en el lugar de la hegemonía cool, pero me parece que los feminismos también tenemos que repensar ciertas estrategias postmodernas lavadas, ¿no? Me parece que hay algo de poner los cuerpos que no está mal poner a discutir y me parece que está bueno. Es decir, hay una cierta tendencia que es muy valiosa a visibilizar las violencias contra las mujeres y las disidencias y yo en eso voy a acompañar la visibilización de las violencias siempre, pero también esa visibilización de las violencias tiene que tener un sujeto que se sienta atravesado subjetivamente por esa violencia, ¿no? También hay que hacer un laburo con las víctimas y comparto tu mirada de que no es un automático. Sobre todo cuando más allá de la discusión de los feminismos sobre lo personal es político, bueno, también lo político es político, ¿no? Y entonces yo también me parece que lo que es más interesante es poder escuchar qué piensan, cómo ellas viven las vivencias en sus cuerpos y si se lo viven como un cuerpo político o como un cuerpo subjetivo, ¿no? Entonces en eso no necesariamente hay una fórmula vacía de automático de certeza de que por acá vamos bien, ¿no? Digamos, o sea, no necesariamente visibilizar las violencias en los delitos sexuales implica inexorablemente una evolución hacia el análisis complejo de la dictadura y de los hechos de los cuales fueron víctimas. No necesariamente no significa que en algunos casos no lo sea así y me parece que está bueno instalar la complejidad y la visibilidad de estas cuestiones pero también está bueno pensar que algunas y algunas sienten que eso que atravesaron en sus cuerpos es uno de los tormentos más que implicó ser víctima del terrorismo de Estado en nuestro país y no somos nadie para hacer un estándar sobre cómo los cuerpos sufren y visibilizan sus violencias, ¿no? Entonces me parece que también incluso la perspectiva de los feminismos es acompañar a las víctimas en procesos de no revictimización. Entonces lo digo y lo digo públicamente porque siento que hay un modo muy cool de trabajarse otros temas y bueno nos conocemos aquí como a Lupe y con Medina nosotros no tenemos nada de cool creo que estamos como no siempre eso nos pone en los mejores lugares y uno no siempre dice lo que se espera digamos pero me parece bien visibilizar disidencias que no tiene que ver con negar la importancia de los delitos sexuales tiene que ver con complejizar sobre si es necesario y sobre todo si hay un sistema judicial que está acorde al relato que se va a realizar ¿no? digamos en los procesos de revictimización y de posibilidad de escucha digo es muy sencillo acompañar al otro a la puerta del infierno el problema es que el que va y testimonia es un otro no nosotros entonces comparto tu preocupación bueno lo quiero decir expresamente porque me parece que son debates que es interesante así como es interesante salir de de la dicotomía de la inocencia de la víctima de la patología del perpetrador y entonces me parece súper interesante lo que vos planteás de lo que puede pasar la semana que viene ¿no? sobre esa figura naif del estudiante que lucha por el boleto estudiantil versus la figura militante digamos para poder comprender qué nos pasó como sociedad entonces todas estas cosas que pasan ahora y no pasaban antes solo pueden ocurrir entre otras cosas no solamente por la lucha interrumpida del movimiento de derechos humanos sino también por la continuidad de estos juicios ¿no? estas discusiones eran impensadas en la década del 80 en la década del 80 entre otras cosas tratábamos de o trataban quienes estaban activamente militando estos temas de visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada ¿no? entonces digo había otras urgencias hoy me parece que tenemos la oportunidad de pensar como vos decís Guadalupe otras estrategias y disputas de sentido que es más allá de discutir si soy víctima de una violación un secuestro una tortura y todas las modalidades comisivas del código penal que les guste ver digamos o sea hoy los juicios son escenarios de reparación desde otros lugares y me parece que eso es valioso lo decís vos de primera mano nosotros que podemos participar con Malena acompañando también lo vemos y me parece que es un aporte interesante de esta última etapa que quizás no estaba tan no porque no se hubiera pensado sino porque a lo mejor había otro no voy a decir yo lo que tenían que pensar como los organismos de derechos humanos no sé hay que preguntar pero digo hay otras condiciones políticas otras condiciones de escucha todo digo comparto eso porque además hay que agregar una dificultad más que es que antes las personas que declaraban no solían escuchar los testimonios de los demás por ahí los veían escritos pero no los solían escuchar hace unos días una compañera también impactada por esto que está pasando de los relatos otra vez yo me sorprendí mucho y no esto de relatos tan crudos de nuevo me decía pero si yo no relato así voy a ser menos víctima porque hay un condicionamiento del otro del testimonio del otro con esto ahora de que todos los escuchamos ¿entiendes? bueno cosas que no sé ni cómo abordarlas sí sé cómo abordarlas bueno ahí en esto que me decían de los programas de acompañamiento yo laburo mucho con los programas de acompañamiento en especial con CODESED porque bueno ya además nos conocemos llevamos muchos años y entonces llamé para consultar cómo abordarlo ¿no? o sea para compartir esto y fue decir bueno tu testimonio es un testimonio que tiene una continuidad a lo largo del tiempo que es sólido que es lo que es y que no lo va a modificar los otros en todo caso esa va a ser mi tarea en el alegato ¿no? si hay una contradicción si hay una forma de percibir distinta porque además nosotros siempre lo hemos visto a eso porque las formas de percibir son muy diferentes los registros de lo que queda y de lo que uno se acuerda bueno ustedes lo saben por ahí estuvieron en la misma fiesta hace treinta años y cada uno va a recordar lo que lo conmovió lo que lo movilizó estamos acostumbradas y acostumbrados a eso pero las personas que testimonian no entonces por ahí hay una cosa ahí como muy impactante y en esto yo está buenísimo vale que lo digas porque las pocas veces por ejemplo el alegato donde planteamos esto que no queríamos una causa con delitos sexuales por separado o que se interpretó como escuché que alguien me calificó de machista encubierta a partir de eso ¿no? y la verdad yo hago causas que tienen que ver con delitos sexuales y demás causas en el fuero común pero me parece que vuelvo a decir la mirada de cada uno está teñida desde donde hacemos las cosas y en mi caso lo hice siempre acompañando sobrevivientes así porque bueno con una militancia muy pegada a las asociaciones detenidas desaparecidos y demás y entonces bueno una de las cosas es saber escuchar eso y paradójicamente las compañeras que muchas veces fueron las que me dijeron no esto en la escena de justicia no y no me lo pregunten son compañeras con una militancia super activa en el movimiento feminista digo gestaron el movimiento feminista en La Plata la casa de la mujer Azucena de Villaflor que fue así o sea esas compañeras fueron las que armaron los primeros encuentros de mujeres y demás muchas de esas compañeras son sobrevivientes eran varias ya fallecieron y bueno pero como muy en claro donde había una militancia y que querían mostrar ellas en la escena judicial y ellas no se querían mostrar víctimas al contrario muchas veces la elección ha sido mostrarse fuertes mostrarse que a pesar de todo pudieron hacer su vida que están enteras y demás entonces los dolores en lo posible no los tormentos en lo posible no los niños en lo posible no porque es lo que quiebra lo que hace llorar y nadie quiere quebrarse y llorar en las audiencias bueno eso y entonces hay que ver eso porque tenemos que ser respetuosos a mí me parece que hay una cosa que nosotros algo charlamos en el primer encuentro pero parece que no abordamos que tiene que ver con una tensión que es anterior a esta que es que estamos juzgando un genocidio con el código penal que está pensado y armado para otra cosa y eso tiene particularidades y tiene cosas así como decíamos antes de la virtualidad tiene cosas que están que fueron positivas fue todo un debate seguro puede ampliar porque fue parte de ese debate sobre si juzgar de este modo o no y tiene cosas muy positivas como que el proceso se desarrolla en todo el país en los tribunales naturales que eso ha generado un movimiento por fuera de los tribunales que es maravilloso la identificación de los lugares de detención la construcción de sitios de memoria la posibilidad de la denuncia de quienes habitan esos territorios y habitaban esos territorios en este momento bueno una cantidad de cosas muy positivas que ha tenido que este proceso se desarrollara de este modo pero tiene un problema que es que obliga que en cada uno de los juicios se demuestren los hechos por los que se acusa fulano, mengano y sultano y que de los que fueron víctimas sultanitas, menganita y perengano y entonces esa lógica contra esa lógica se genera esta tensión que decía Guada que es desde una perspectiva determinada jurídica política militante de intentar no discutir esos casos particulares por fuera del contexto sino discutir el contexto y ahí adentro de los casos particulares y esa es una tensión que uno encuentra todo el tiempo que yo no sé si ustedes notaron cuando presenciaron esas audiencias pero si siguen asistiendo o si en algún momento la cuarentena se termina y volvemos a ir todos juntos van a notar que incluso se perciben las distintas perspectivas con las que trabajan las perellas y con las que trabajan los abogados y con las que se autoidentifican las propias víctimas de quienes en realidad no quieren meterse en el dolor en el hecho puntual en lo que les pasó a sí mismo sino que intentan explicar cuál fue el sentido el para qué el por qué les sucedió lo que les sucedió y quiénes tienden más a intentar probar el hecho concreto y la responsabilidad específica esa es una tensión que está desde el 2006 en adelante en todo el proceso ¿Puedo decir algo? me parece que por ahí ahora hablan de esto de como que volvieron los relatos crudos o sea yo la verdad que no es que vi un montón de relatos pero capaz que pienso por esto de que ahora están en YouTube y que quedan y que los va a ver un millón de personas y no solo como decía Guadalupe 200 personas que están en la sala se trata como de volver a eso para que no sé que impresione más papá o cogeje como esa que lo que he grabado sea tal y como sucedió y con lujo de detalles y no sé me parece eso y que capaz que la gente que nunca vio un testimonio nada o sea ve eso y obviamente te impacta y te hace como que no sé por ahí es como lo que decía la compañera que cuando vio la película de la noche de los lápices se metió en la militancia como que esto te impacta más que capaz que un un testimonio más tranqui digamos más light hola disculpen no yo creo que a ver es una cuestión de cada víctima y creo que sirve para la reparación de esa víctima puntual si a esa persona le sirve decirlo de una forma más crudo está bien y si decide mostrarse de una forma más fuerte y capaz un poco más distante a la situación que le genera tanto dolor también está perfecto porque creo que es una cuestión muy personal yo cuando por lo menos yo que lo vi o nunca antes lo había visto me llegó de una forma muy adentro y creo que eso nos pasa a todos imagínense lo que es haberlo vivido o sea ni siquiera creo que somos capaces de terminar de entender lo que fue eso entonces creo que es personal de cada de cada víctima si hay una aclaración es que la comparación era justamente con los testimonios de las mismas personas yo lo que comentaba es que estos testimonios que ustedes escucharon que por ahí fueron tan crudos las mismas personas testimonian de una forma muy diferente en procesos anteriores por eso les decía que ni siquiera tengo una explicación para qué pasó cuáles son las cosas que hacen que esa elaboración sea distinta si tiene que ver con las estrategias de las querellas si tiene que ver con el momento histórico digo con esto o con lo que decían las compañeras de lo que genera estar en una casa como un ámbito más reflexivo de saber que permanece o sea no sé cuáles son los elementos pero lo llamativo es eso es que las mismas personas tengan una variación así tan impactante del testimonio es hora ¿Quién más quiere compartir algo? Bueno ahora me animé un poco justamente hablando de esto de la cuestión personal de que cada uno testimonia lo que puede y lo que quiere tengo una amiga bueno más que a mí es como una abuela tiene es mayor de edad y contaba que justamente le preguntaron si vivió alguna escena en el juicio en uno de los juicios por genocidio o por lesa humanidad contaba si vivió alguna escena de abuso sexual y demás y ella decía miren yo no me salvé de eso pero y decía pero usted vio a a otras mujeres que fueron abusadas y ella decía sí pero no sé si decirlo por la dignidad de ellas o más bien por la dignidad para resguardarlas a ellas pero usted puede testificarlo para para la ¿cómo se dice? para los delitos sexuales y ella dice bueno sí lo como se dice dijo expresó lo que vio abusos sexuales en los campos de concentración y justamente también quería mencionar que todo lo que queda demostrado en los juicios es que lo que hubo en Argentina fue un genocidio son 30.000 desaparecidos y creo que cualquier tipo de negacionismo que niegue los 30.000 desaparecidos o niegue que haya sido un genocidio debe ser penado por la ley como en Alemania es penado los negacionistas del holocausto eso bueno gracias Pedro bueno muchachos y muchachas vamos como llegando al final de este tránsito por un lado agradecerles la participación a ustedes de haber venido a los encuentros de haber de haberse animado a asistir a las audiencias en este contexto tan extraño desde ya que cuando esto pase los invitaremos a acompañarnos en las audiencias de manera presencial para que en todo caso además tengan ambas experiencias además de Alfoncina que es creo que la única que ha compartido las dos formas con nosotras agradecerle infinitamente a Guada que se haya tomado el tiempo de venir hoy son momentos difíciles donde estamos todos muy sobrecargados de trabajo exigencias y las mujeres además de las tareas de cuidado y demás así que agradecerle a Guada muchísimo que esté acá voy a insistirles con que a nosotros nos parece que parte de esto de la posibilidad de que el juicio sea reparador tiene que ver con poder por un lado participar y participar en primera persona y darnos cuenta que tenemos un lugar para cumplir en esa sala de audiencia o en estos cuadraditos que no da lo mismo que estemos y que no y que tenemos una responsabilidad habiendo sido parte de este proceso que es intentar aportar en la difusión y en que se conozca que los juicios son ahora que están sucediendo que pasan estas cosas que aparecen estas tensiones reflexionar sobre eso que nos pasó retomando un poco las dos clases del inicio continuar ese proceso esos aportes que puede tener la justicia en el proceso de elaboración y entonces en ese sentido para nosotros es muy importante que ustedes puedan aportar con sus reseñas sobre la experiencia sobre lo que los pasó sobre contar la audiencia o contar qué les pasó a ustedes o alguna de estas tensiones que notaron problematizarlas o elaborarlas y que la puedan compartir con nosotros para que podamos subirlas a la publicación digital que hacemos en la facultad no tiene que ser un artículo académico ni es un examen con nota es simplemente un compartir para que esta experiencia no se quede en los cuadraditos del Zoom de los que estamos acá y pueda circular también incentivar a que otros compañeros y compañeras tengan ganas de participar de esta experiencia de ir a los juicios de escuchar los testimonios etcétera entonces les insistimos mucho en eso ahora les voy a volver a poner ahí el correo el único que mandó fue Pedro así que insisto para que los que quieran nos manden esa carichita por mi parte yo no tengo muchas más cosas que agregar solo agradecerles nuevamente no se vale si vos querés decir alguna otra cosa me sumo al pedido colectivo que podamos hacer digamos esta reflexión sobre lo que nos pasó con esta experiencia ustedes saben que este seminario es para ponerle el cuerpo así que les agradecemos muy especialmente que le hayan puesto el cuerpo no es una tarea sencilla ponerme el cuerpo al acompañamiento de estos procesos por supuesto mucho menos sencillo es para los testimoniantes pero digo me parece que también es valioso pensar la experiencia sobre todo de modo colectivo y sobre todo entendiendo que somos sujetos históricos y que también formamos parte de este momento histórico y que es un momento muy importante para la historia del pueblo argentino y que en esa lógica poder acompañar a los sobrevivientes y a los familiares nos pone también en un lugar de participación social porque efectivamente compartimos con Guada con Malena y con los compañeros que ya lo han dicho lo que nos pasó fue un genocidio y el objetivo del aniquilamiento no fueron solamente nuestros compañeros detenidos desaparecidos sino transformar nuestras relaciones sociales a partir de ese aniquilamiento entonces parte de obturar esa transformación del modo que los perpetradores querían esas relaciones sociales es participar activamente de estos procesos nosotros tenemos algunas cosas para hacer no es que no hay nada que hacer siempre podemos ser parte de la historia así que les agradecemos muy especialmente que hayan participado del seminario para nosotras es una experiencia siempre grata siempre hermosa aún con el dolor de los testimonios y como dice Male los esperamos para la presencialidad hicimos lo que pudimos en este contexto tan raro luego también tendremos como conclusiones sobre que bueno cómo fue esto digamos qué pasó el año que viene diremos che qué onda todo esto que nos pasó en el marco de la pandemia pero bueno saber que siempre hay un espacio que nos vamos a encontrar en los pasillos de la facultad así que bueno siempre bienvenida a la posibilidad de participación bueno qué decir de Guada ya la han escuchado la queremos la valoramos es una gran compañera es una gran militante es una gran abogada así que es un lujazo contar con la presencia de Guada en este encuentro que bueno por mi parte yo solo voy a pasar el chivo puedo antes de que se vayan el blog ya le pusieron ya compartieron la dirección del blog lo hacemos con mucho amor desde varios de la universidad bueno porque también vemos que es una forma de esto el acompañamiento y eso creo que todos terminamos un elogio a la retaguardia que es un medio de comunicación popular que lo hace a pulmón y que tiene a diferencia del canal judicial la posibilidad de los comentarios y puedo asegurarles que ahí eso lo ven todo el tiempo de hecho hay mucha gente que mientras está declarando los mira y se convirtió como en un lugar de encuentro me había olvidado de decir eso que es re importante porque hay un lugar de encuentro virtual que es ese que es ese foro entonces nada yo cada tanto con otro nombre pongo ahí como programa de apoyo a juicios hago alguna bueno bueno Giselle no sé si levantaste la mano a propósito o o fue sin querer sí no yo me uní recién a esta charla y quería saber si las otras dos si me podían enviar el link o yo escribo ese mail para que me envíen el link para poder verlo entero porque me uní recién a esta última y veo que hubo dos anteriores después de simulacro juicio sí mirá efectivamente está grabado escribinos cualquier cosa y igual te vamos a proponer que te sumes al seminario la próxima porque te está sumando al final claro por eso te vamos a proponer que te sumes desde el arranque porque después te pasamos igual pero la idea no es escuchar clases grabadas sino intercambiar y trabajar juntos entonces escribime que te las pasamos pero te esperamos cuando la próxima edición esperamos que presencial y que esto ya se haya terminado ya ni me animo a asegurar que va a ser presencial te vamos a esperar en esa así estás desde el arranque me parece pero escribimos que te pasamos todo sí pero quizás dar cuenta de esto Giselle que es un seminario permanente y que va a haber ocasión de poder es un seminario permanente en la facultad de Derecho ya hace muchos años y está buenísimo poder avanzar en esa línea igual obviamente pasamos todas las charlas claro también me pasaba que siempre me anotaba pero como yo trabajaba a la mañana y eran presenciales a la mañana nunca podía ir y claro el ser virtual está bárbaro pero quizás por eso ahora digamos entendemos que bueno lamentablemente no tenemos tanto optimismo y creemos que en el segundo semestre va a ser virtual entonces digo también quizás eso es una buena ocasión es cierto aprovechar digamos aprovechar lo positivo que puede traer la virtualidad que es que a veces uno no puede por sus laburos pedirse los días y demás así que bueno más que bienvenida gracias tenemos que ir cerrando ya el tiempo es tirano en el zoom así que solo agradecerle seguimos en contacto por mail y en el grupo de facebook que para eso lo armamos sigue funcionando podemos seguir intercambiando por ahí muchísimas gracias a todos Wada de nuevo muchísimas gracias por haberte venido y nos estamos viendo escuchando leyendo etcétera esperamos las reseñas hasta luego listo chau muchísimas gracias chau 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 chau